Hola, muy buenas noches, que tal, como estáis todos, me da mucho gusto saludarlos esta noche del 25 de octubre de 2021 pues bienvenidos al grupo enseñanzas de Connie Méndez y San Germán esta es nuestra sesión de estudio, estamos estudiando el libro Vida y enseñanzas de los maestros del lejano oriente de Bert Spaulding vamos en el capítulo séptimo, titulado La Realidad vamos a continuar el hindú dice, si Dios quisiera esconderse Dios elegiría al ser humano para esconderse ese es el último lugar donde el ser humano buscaría a Dios el problema con las masas de la humanidad hoy en día es que están tratando de convertirse en algo que ya se encuentra dentro buscamos y buscamos a Dios en todas partes fuera de nosotros asistiendo a innumerables conferencias, reuniones, grupos leyendo innumerables libros buscando profesores y personalidades y líderes cuando todo el tiempo Dios está dentro si la humanidad deja de intentarlo y acepta lo que es pronto será perfectamente consciente de la realidad Jesús nos dijo muchas veces que no hay nadie diferente de otro que cada uno es un ser de Dios con todos los atributos y calificaciones potenciales hemos dejado de lado a Jesús durante mucho tiempo pensando que estaba en una categoría diferente a la nuestra superior Él no es diferente nunca afirmó serlo Él va a ayudar a la humanidad todo el tiempo no es un personaje mítico como tampoco nosotros somos personajes míticos y de ninguna manera afirmó ser capaz de realizar un milagro no eran milagros sino simplemente el cumplimiento de la ley natural eso ha sido probado hoy en día eran sucesos naturales que deben y serán serlo para cualquiera si cumplimos la ley cada uno de nosotros es capaz de dominar cada una de las llamadas dificultades bajo las que trabajamos y en el momento en que las dejamos irse dejan de existir eso puede parecer increíble a muchos pero es un hecho absoluto traemos esas cosas a nosotros mismos con nuestros propios pensamientos transversales supongan que esos pensamientos esas palabras nunca nos pertenecieron que nunca habíamos oído hablar de ellos que no tuvieron existencia en nuestro vocabulario o en nuestro mundo sabemos de cuatro idiomas diferentes hoy en día donde no hay una palabra negativa en el idioma no hay una palabra en tiempo pasado o una palabra en tiempo futuro todo está aquí y ahora cumplido si pudiéramos si pudiéramos darnos cuenta y aceptarlo pronto saldríamos de nuestras condiciones negativas es el hombre que le damos es el nombre que le damos a una cosa y el sentimiento con que la liberamos las palabras negativas los sentimientos las condiciones no tienen absolutamente ningún poder excepto el que le damos individualmente en el momento que dejamos de alimentarlas con nuestra energía ya no tienen vida y por lo tanto dejan de existir hoy hemos demostrado de manera concluyente que debido a la palabra Dios registrada en la Biblia ese libro se ha mantenido como lo ha hecho tiene la mayor venta de cualquier libro en el mundo hoy en día ahora bien si esa palabra mantiene un libro una cosa inanimada ¿qué hará con nuestro uso de ella a través de nuestra propia forma corporal? no es necesario ir por ahí repitiendo la palabra Dios Dios envíe esa palabra una vez con un significado definido sincero y cualificado con lo que esa expresión pretende lograr y nunca tendrá que repetirla ¿por qué? porque usted está en lo cierto en esa misma pista de sonido de vibración que establece cada respuesta a su declaración esa es la razón por la que se mantiene la Biblia y seguimos con solo esa palabra con su énfasis entonces lo importante es no negarla sino mantener positivamente el cumplimiento de nuestra declaración ahora ciertos individuos en la India por ahí irán por ahí con las manos en alto diciendo dentro de poco la mano crecerá allí y no podrán bajarla sería igual si corrigiéramos diciendo Dios Dios todo el tiempo podemos pensar la palabra y saber definitivamente que es nuestra somos eso mismo que queremos expresar y no necesitamos repetirla una y otra vez en absoluto simplemente somos eso se ha dicho que el mayor error del ser humano es tratar de convertirse en Dios en lugar de serlo simplemente se ha dicho que estuvo buscando el hombre estuvo buscando algo que está dentro de sí mismo no intentamos convertirnos simplemente simplemente debemos serlo lo somos y lo reclamamos definitivamente si no cree realmente eso inténtelo alguna vez por ejemplo durante dos semanas les sugeriría que lo diga una vez y lo sepa y luego siga adelante y lo sea es suyo es suyo para lo que ordene el cielo es la armonía presente en todas partes dentro del individuo justo justo donde está usted tiene el libre albedrío a través de su propio pensamiento y sentimiento para crearlo si quiere y no tiene muchos problemas para hacerlo pero si pasas el tiempo que gasta en intentar traer el Hades o infierno en crear y traer el cielo aquí y ahora tendría la manifestación de ello conozca a Dios en su interior siempre hay una gran bendición para la humanidad vea al otro como se ve a sí mismo el Cristo en cada rostro este es nuestro mayor privilegio no solo eso es el mayor entrenamiento para nosotros solo para ver al Cristo en cada persona que vemos o conocemos solo requiere un momento darse cuenta de que cada compañía en la que está y se encontrará es algo maravilloso pronto se dará cuenta y aceptará al Cristo dentro de todos y cada uno todos somos iguales a su semejanza siempre refiriéndonos de nuevo a las palabras pensamientos y sentimientos negativos conocemos a dos mil quinientas personas hoy en día que están asociadas entre sí que han viajado en todos los medios de transporte conocidos y a lo largo de miles y miles de kilómetros y nunca han tenido un accidente la mayoría de estas personas están aquí mismo en América donde la asociación tuvo su inicio fue iniciada por cuatro personas ustedes controlan las tormentas las condiciones atmosféricas cada uno de ustedes controlan cada elemento natural no importa lo que sea ustedes son dueños de él y ustedes deben convertirse en dueños de cada elemento en lugar de eso dejamos que nos hundan como si dijéramos y nos subordináramos a la condición o situación o circunstancia no hay una persona en esta sesión de estudio que si diera un paso al frente no pudiera dominar cada situación que se presenta simplemente sabiendo que él es el amo los animales son muy sensibles a estas cosas responden cuando se les dan pensamientos de bondad incluso reconocen cuando se les envía pensamientos de bondad a otros el perro reconoce los sentimientos inmediatamente teníamos más de 1100 perros en Alaska para nuestras rutas de correo allí tuvimos las rutas del correo allí durante mucho tiempo usamos más de 1100 perros antes de que llegaran los aviones y ya sabe cada uno de nuestros hombres llegó al punto en que nunca usaron un látigo esos perros eran tan manejables como se podía y siempre y cuando los hombres no los molestaran o disgustaran hice nueve viajes con perros por ese sendero una distancia de 29.000 kilómetros en dos ocasiones nunca cambié a un perro y aún así esos perros llegaron en una forma maravillosa todos me preguntaron como lo hice dejé a los perros en paz los animé les dije que estaban bien que iban bien y así sucesivamente los demás hombres comenzaron a hacerlo y eso marcó una gran diferencia si no le teme a un animal o lo maltrata sino que lo alaba y lo anima responderá maravillosamente en el momento que usamos la palabra negativa estamos tomando energía de nuestro cuerpo para mantenerlo en marcha nos hipnotizamos para creer que es un hecho y que la influencia hipnótica es lo que nos lleva a repetirlo una y otra vez ahora bien si ya no nos permitimos hipnotizarnos con esos pensamientos negativos y nos negamos a repetirlos de nuevo o incluso a pensarlos desaparecen constantemente de nuestros mundos si dejáramos de lado la vejez la falta de vista y las imperfecciones del cuerpo estas condiciones negativas no se registrarían en la forma física nuestro cuerpo se renueva todo el tiempo y eso es realmente la resurrección esa resurrección tiene lugar cada nueve meses en toda la humanidad ponemos la huella en esas células del cuerpo nosotros mismos o nuestros propios pensamientos somos perdón nuestros propios sentimientos nuestra propia palabra somos nuestros propios traidores o enemigos traicionamos a Cristo con la traicionamos a Cristo con la simple palabra no puedo cada vez que usamos esa palabra cada vez que usamos una palabra negativa traicionamos al Cristo dentro de nosotros por lo tanto ensalcemos al Cristo bendigamos al cuerpo por su servicio alabemos y agradezcamos nuestras innumerables bendiciones y seamos la manifestación viva de la ley en cada momento pregunto preguntas y respuestas pregunta ¿cómo ven los hindúes a Jesús en comparación con Buda? respuesta dicen que Buda fue el camino de la iluminación pero que el Cristo es la iluminación dicen que el Buda fue el camino de la iluminación pero que el Cristo es la iluminación ¿por qué parece ser tan difícil mantener la mente en un ideal? no tenemos el entrenamiento definitivo que han tenido los del oriente allí incluso los niños lo tienen se les muestra que cuando se proyecta un ideal debe mantenerlo hasta que lo consigue el entrenamiento en el mundo occidental es algo diferente se nos permite dejar que cada pensamiento llegue corriendo se nos permite dejar que cada pensamiento llegue corriendo dispersando nuestras fuerzas si tiene un ideal y cree plenamente en el guárdeselo para usted sin mencionarlo a otro hasta que esté completamente consolidado en la forma mantenga siempre la mente clara para lo que debe lograr no para lo que quiere eso mantiene la mente clara en el momento en que permitimos que otro pensamiento entre nos convertimos en mente dual al expresar la energía hacia ese único ideal nos convertimos en una sola mente no nos pondríamos en un atolladero o nos convertiríamos en un solo camino porque no necesitaríamos detenernos en ese ideal por más de un instante si dirigiéramos todas nuestras fuerzas hacia él y no dispersáramos nuestras fuerzas a partir de ahí simplemente damos gracias de que se ha logrado y que está aquí y ahora debemos entender que usted personalmente vio e incluso le dio la mano a Jesús respuesta sí y a muchos de los llamados maestros esas personas no dicen ser diferentes de usted o de mí incluso los culíes de la India lo reconocen como Jesús de Nazaret no hay nada misterioso en ello las fotos lo muestran como un hombre ordinario con una gran luz sobre él no hay nada vago en ninguna de estas personas hay una determinación muy definida sobre ellos son personajes vívidos como es que el culí común y corriente de la India ve a Jesús el culí lo ha aceptado y vive con él mientras que nosotros vivimos en una condición en la que no aceptamos o creemos que él existe ahora no tengo ninguna visión psíquica si nos ocupamos totalmente en principio no podemos equivocarnos la intuición es un factor y debemos convertirla en un conocimiento la intuición es un factor y debemos convertirla en un conocimiento vamos a cambiar un poquitín la música porque como que ya me me ha relajado maravillosamente vamos a poner vamos a tocar una un tipo de música algo más 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 movida al menos que nos anime o sea que nos despierte un poco si no vamos a caer dormidos vamos a vamos a ver esta de que trata está muy bonita pero quiero algo más movido bueno está bien da igual a ver seguimos respuestas porque jesús no se ha aparecido a menudo en américa respuesta no se ha localizado y sin duda trabaja tanto aquí como en la india pregunta jesús sufrió físicamente en la cruz respuesta no uno tan iluminado no podría sufrir físicamente si no hubiera querido pasar por esa experiencia podría haber devuelto la energía y eso habría destruido a las personas que estaban a punto de crucificarlo él mostró el camino pregunta existió jesús durante varios años en esta tierra después de la crucifixión respuesta no sabemos de ninguna retirada del cuerpo por su parte él vive hoy en ese mismo cuerpo ese cuerpo es observable por cualquiera que entre en contacto con él quiere decir que un individuo conocido como jesús de nazaret ha aparecido en este país si naturalmente si no lo llamamos por ese nombre no estará aquí con nosotros es a través de alguna consideración especial que usted es capaz de dar la enseñanza de los maestros no tenemos ningún privilegio sobre usted cuando se les pregunta si hay maestros en los estados unidos responden que hay más de 150 millones de maestros aquí que es el total de la población de los estados unidos de américa de norte américa pregunta aparecería Jesús aparecería Jesús aquí si lo necesitáramos siempre está donde se le necesita cuando dijo he aquí que yo estoy con vosotros siempre quiso decir precisamente eso Cristo se refiere al principio de la vida Cristo se refiere al principio de la vida respuesta significa el principio de Dios que fluye a través del individuo bien pasamos al capítulo octavo capítulo octavo maestría sobre la muerte el yogui muerto aún vive se lee en los titulares de los periódicos de los ángeles al informar sobre el fallecimiento de Paramhansa Yogananda fundador de la beca de autorrealización de los ángeles California Los técnicos de la funeraria revelaron hoy la asombrosa historia de Paramhansa Yogananda mientras su cuerpo yacía en el estado en la sede de la autorrealización aquí dicen que su cuerpo aún no está técnicamente muerto 20 días después de la muerte el director de la funeraria del cementerio declaró que el cuerpo de Yogananda que murió durante un discurso en el hotel Biltmore estuvo bajo observación diaria por su personal del 7 al 27 de marzo cuando el ataúd de bronce fue sellado la ausencia de signos vitales de descomposición en el cadáver de Paramhansa Yogananda es el caso más extraordinario de nuestra experiencia dijo el director de la funeraria en una carta notariada a la asociación de autorrealización ahora con con referencia al cuerpo de Yogananda eso no fue un milagro hemos visto cuerpos que han estado en animación suspendida se ha dicho durante 600 años mi tatarabuelo observó un cuerpo así hace mucho tiempo eso es justo al norte de la línea entre cachemira y el pakistán de hoy y ha estado allí desde entonces ese cuerpo por supuesto fue colocado como una señal del disgusto despertado en la india primero por la invasión maometana luego por el matrimonio infantil y también por el sistema de castas profundas que invadió la india ha permanecido allí desde entonces han pasado unos 14 años desde la última vez que vi el cuerpo además estuve en los alrededores durante la primera guerra mundial en ese momento había unos 200 soldados británicos atrapados en las montañas al norte de este lugar y pidieron un transporte seguro a través de este país y al salir de nuevo a la india observaron este cuerpo el capitán había pasado muchos años en la india y tenía un gran respeto por el pueblo hindú y ellos también lo respetaban explicó a sus soldados que si deseaban observar este cuerpo la compañía se detendría aquí para verlo pero que debían dar su palabra de honor de que no intentarían tocarlo cumpliendo así con el deseo de las personas de esa comunidad tanta gente ha ido a ver ese cuerpo que las losas que yacen a su alrededor del docel donde yace este cuerpo están desgastadas después de que los soldados vieron el cuerpo se desplazaron a una corta distancia y acamparon para pasar la noche cuando del campamento estuvo listo uno de los sargentos pidió permiso al capitán este le dijo al sargento creo que sé que es lo que quieres hacer vas a intentar tocar el cuerpo a menos que me des su palabra de honor de que no intentará tocarlo le negaré el permiso el sargento dio su palabra obtuvo el permiso y subió a observar el cuerpo en ese momento los oficiales llevaban lo que se conoce como una pequeña camisa se acercó al cuerpo e intentó tocarlo con esa camisa y cayó muerto el capitán me dijo que yo era el primero en ser notificado y por supuesto mi primer pensamiento fue que alguien estaba observando y habría disparado al hombre en venganza pero el capitán dijo que fue allí inmediatamente e hizo un examen completo del cuerpo del soldado y no había ninguna marca en él esa experiencia fue informada al departamento de guerra de londres y está archivada allí hoy en nuestro laboratorio hemos hecho experimentos con la condición llamada muerte las pruebas no han sido desarrollos propios sino que han sido realizadas por una cámara que toma miles de exposiciones por segundo una imagen se impone sobre un punto de luz en movimiento una imagen se impone sobre un punto de luz en movimiento al ser fotografiada la película registra un conjunto de puntos de luz que de los que obtenemos la imagen completa este es luego reproducida bajo un alto aumento y ralentizada hasta que puede ser mostrada en una pantalla ordinaria entonces puede ser fotografiada mostrando la formación completa de un elemento de un elemento de vida muchos han venido a nosotros con una enfermedad en la que sabían que sólo tenían unas pocas horas más de vida ofreciéndose voluntariamente para la observación el médico a cargo observa el momento en que ocurre lo que normalmente se describe como muerte una balanza registra una pérdida de peso de unos 312 gramos la emanación de luz del cuerpo se muestra justo encima de la balanza hoy sabemos que elemento que el elemento vital tiene inteligencia movimiento y voluntad hasta el punto de que si ponemos una interferencia sobre él subirá directamente a través de la interferencia subirá a través del techo hemos comprobado esto colocando varias veces cuatro cámaras cuando una cámara en el suelo la perdió una superior la recogió y mostró que todavía había evidencia de la emanación de energía pusimos la interferencia sobre ella de nuevo y la movimos a un lado las emanaciones atravesaron la pared cuando la cámara de un lado perdió la emanación la cámara del otro lado la recogió construimos una interferencia en forma de cono de aluminio papel de plomo y amianto para que encajara sobre el cuerpo en un intento de evitar que el elemento vital se escapara en tres casos en menos de un minuto después de haber cerrado la interferencia el cuerpo cobró vida cuando esa vida regresó el cuerpo no tenía la apariencia de la enfermedad que tenía antes y era evidentemente inmune a esa enfermedad no sabemos por qué tenemos un grupo experimentando con él ahora y miramos hacia el futuro cuando se mostrará que la razón por la que el elemento de vida ha tomado una mayor energía es para que cuando regrese el cuerpo se establezcan nuevas condiciones los tres de los que hablé tenían la peste negra uno de ellos ahora sale a trabajar con la peste negra para demostrar que es inmune otro le teme y no le hemos instado a salir pero hace siete años que no la contrajo y nunca la ha vuelto a contraer el tercer hombre no entiende nada de lo que estamos haciendo así que no es de ninguna ayuda antes de que este elemento vital abandone el cuerpo podemos mostrar que las vibraciones son tan bajas que el elemento vital no puede permanecer está completamente desplazado pero cuando está lleno de gente tiene la voluntad que se ha creado con él y comienza a asimilar la energía de modo que en un tiempo muy corto puede asumir un nuevo cuerpo bajo cualquier condición no podemos decir positivamente que esto es un hecho pero creemos que muchos cuerpos son reensamblados de una a tres horas después del experimento de la muerte en el caso del cuerpo que yacía en animación suspendida durante 600 años se sugirió que ese hombre estaba funcionando activamente en otro cuerpo finalmente llegamos al lugar donde ese hombre estaba viviendo en un supuesto segundo cuerpo tomamos su fotografía y la comparamos con la del cuerpo en animación suspendida y había un parecido exacto de nuevo decimos otro de sus cuerpos sabemos que muchos transportan sus cuerpos de un lugar a otro mucho más rápido de lo que podríamos viajar así que dispusimos cuatro cámaras en las manos de cuatro hombres que no podían ser influenciados y las configuramos para que pudieran tomar fotografías exactamente al mismo tiempo cuando juntamos estas fotografías había un parecido idéntico entre las cuatro y el cuerpo en animación suspendida eran el mismo patrón se nos dijo miles de veces que los cuerpos se reensamblan y si una persona vive una vida definida cuando se produce esa condición de muerte puede dejar un cuerpo y ensamblar uno nuevo al instante así vemos por qué debemos pensar de manera diferente al pasar por la muerte es una condición que hemos traído sobre nosotros mismos para que podamos pasar a una condición mayor con mayores posibilidades Jesús nos dijo a menudo que nos convertimos en lo que adoramos si nos encontramos en la limitación hemos adorado la limitación sin embargo no hay un ser humano que no pueda adorar la perfección y con esa actitud salir de la limitación se dice hoy que el cuerpo humano puede resistir cualquier condición si nos paramos con el pensamiento dirigiendo el principio de Dios ponemos en juego el poder que nos rodea y lo consolidamos de tal manera que nada puede tocarnos la perfección siempre existe siempre está activa y cuando nos unimos a ella funciona instantáneamente en muchos casos vemos la misma luz que emana del cuerpo de la persona y cuando se toman las fotografías la luz puede verse en las fotos la luz es la vida o ese medio en el que existe la vida es bastante evidente que si en lugar de poner la vejez como objetivo como hacemos pusiéramos la juventud y diéramos un paso adelante con una actitud decidida y positiva lograríamos ese estado y de a a a a a a El Espíritu Santo Los hombres y mujeres de hoy día están alcanzando la juventud eterna. Muchos filósofos orientales dicen, si adoraran la juventud, la belleza, la pureza y la perfección tan definitivamente como adoraron la vejez, lograrían esa condición. De hecho, no podría ser otra cosa. Esto no es, de ninguna manera, para condenar la vejez, sino para mostrar la actitud del pensamiento que la provoca. ¿No sería mejor reverenciar a los seres humanos por la juventud, belleza y medida de perfección que expresan? El ideal mismo pertenece a un cuerpo ampliamente aceptado como creado a imagen de su creador. La divinidad que acepta al ser humano como perteneciente a él, alcanza su máxima expresión en la juventud, la belleza y la pureza. Proyectamos las condiciones para que nosotros mismos las sigamos. Todos admitimos que podemos usarla con la actitud equivocada. Pero si trabajamos hacia la perfección, la perfección debe ser el resultado. Nadie logra nada a menos que se convierta en uno con el objeto, olvidando todas las demás condiciones. Si reducimos la situación a un hecho muy simple, si declaramos ideas definitivas y positivas para nosotros mismos. A ver, vamos a repetir porque estos son los puntos importantes. Si reducimos la situación en un hecho muy simple. Si declaramos ideas definitivas y positivas para nosotros mismos, entonces cumplimos esas condiciones fácilmente. Un punto, una dirección, nunca permita que el pensamiento varíe por un instante a cualquier condición negativa. Hemos visto muchos cambios y curaciones, condiciones positivas sacadas de entornos negativos, sin que se diga una palabra. Esa ha sido una prueba para nosotros de que el principio se manifiesta con cada actitud de pensamiento positivo. Pero los pensamientos deben ser siempre concluyentemente positivos. Aquellos que han desarrollado el poder de lograr estas cosas a voluntad, los conocemos como maestros, maestros porque han dominado las fuerzas de la naturaleza. No traten las condiciones como si las perfecciones fueran un fenómeno raro. La perfección es un estado natural que puede ser alcanzado siguiendo las condiciones naturales siempre. Muy bien, queridas hermanas y queridos hermanos. Vamos a dejar la enseñanza por hoy hasta aquí y vamos a continuar el día de mañana. Bien, tenemos el tiempo perfecto para pasar a los decretos. Comenzamos. 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 Amada, magna, victoriosa y poderosa presencia de Dios I am, yo soy, intensifica tu pilar protector de pura sustancia de luz en, a través y alrededor mío, cargado con tu invencible protección todopoderosa e impenetrable que me mantiene absolutamente aislado de todo lo que no sea de la luz y manténme siempre sensible a ti, a tus indicaciones y manténme inmune a todas las tasas de vibración discordantes Amada presencia, I am, yo soy, todo lo que pido para mí, lo pido para todos mis hermanos es decir, al reino humano, el reino animal y el reino elemental Así como también pido tus bendiciones eternas y poderosas al reino angélico y a la hueste ascendida de maestros de sabiduría la hermandad blanca y a todos los santos e iluminados del cielo A todos los seres de luz que colaboran contigo en la continua y eterna expansión de tu cuerpo nuevo santo y cósmico a través de la creación eterna y creciente de nuevos universos nuevas galaxias, nuevos sistemas planetarios nuevos soles, nuevas estrellas nuevos planetas, nuevos mundos, nueva vida siempre nueva vida, porque la vida eres tú mi amada presencia de Dios I am, yo soy vida, I am, yo soy vida, I am, yo soy vida, I am, yo soy te doy gracias porque esto ya está cumplido desde el momento antes de que yo lo decretase Amado Arcángel Miguel Príncipe de los ejércitos celestiales y ángeles del rayo azul de voluntad, fe y protección rodeen mi pilar proyector de luz con su círculo de llama azul y denme toda la protección que necesite les doy las gracias I am, yo soy I am, yo soy Prín, Prín I am, yo soy Prín, Prín Prín, Prín Prín, Prín Prín, Prín Perdón Prín 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 Gracias.